Vale chicos, esto es la fucking guerra Por eso me escondo Salimos dos huevos ¡Miau! Delta Bravo, Fostro Atacando, repito Hay niños a bordo ¡Aborten, aborten, aborten! Me llaman de todos lados para trabajar ¡Y yo no quiero trabajar! ¡Operaciones a ver! Madre mía, tío, que juego Es que llegar a la colmena después de haber estado A punto de morir Oye, Barry, vente a trabajar a esto Oye, Barry, vente a trabajar a esto Oye, Barry, tío, te lo puedes creer Puedes trabajar de basurero, tío Oye, Barry, te lo puedes creer ¿Quieres ser controlador aéreo? Pero, 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 ¿de qué he muerto? ¿De contenencia urinaria o...? ¡Buenos días, tarde noche, gente! ¿Cómo estáis? Soy Doval y estamos en otro episodio más de Big Movie El juego continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Donde... ¡Ah, bueno, coño! Que claro, al cargar la partida Como la tenía media, he tenido que volver a hacerlo Y justo acabo de espantar al hombre Fato este Y le voy a sacar aquí los códigos Ahí está Nos metemos el Gmail Que cargue Y... Fotito tuente Ahí es ¡Está! Ahora solo necesito las otras dos partes Eso es, pues nada Vamos a ir a donde estaba el otro hombre El raruco ese del otro día Al que no le podíamos hacer mucho Porque... Mirad que hice el corte Porque si no estaba apagando Y encendiendo el ordenador un buen rato Y no entendía qué hacer Y claro, es que al parecer hay un orden Por el cual... Oye, le estoy dando a sprintar Ah, vale Ahora Eh... Hostia, este no me deja Claro, aquí tendría que ser el este Y... No me deja Pues vamos para el otro No vamos a perder aquí mucho tiempo con este hombre Vamos para el otro Imagino que será así Yo qué sé yo O sea, yo pensaba Que el que más cerca estaba De donde empiezo la misión Es el que tenía que hacer Pero ve Que si no O a lo mejor no hay que hacerle cerca de él Hay que hacer otra cosa La verdad no tengo... No tengo ni idea Ni tengo ni idea Vale Cogemos ahí Espero que aquí no esté el jefe finalísimo Pero tiene toda la pinta, ¿verdad? ¿Veis? Qué cosa más rara, tío Vale Ya, ya, ya Aquí está, aquí está el ballet time ¿Veis? Aquí está el raruko este Que lo que hacemos es encender el ordenador Que para eso está la habilidad Y venimos aquí Y ponemos el código Vale, tengo que encontrar esos códigos Madre mía Cómo tarda el gemel, ¿no? Son los códigos igual Antes también salió lo mismo Tengo que hacer otra Ya casi está Pues no sé Qué guapa la armadura Vamos a coger aquí un pollo de néctar Para comprarnos Ya hemos dicho Un carrico Una buena nave loco Con la que conquistara las minitas O minitos ¿Se puede decir minitos, chicos? Es que ahora he querido ir de culto Y de diversidad, ¿no? Y he patinado, tío Vale, vamos por aquí Por cierto, en el capítulo anterior Me di cuenta de que me saltó una estatuilla de cera Que es que además pasé por ella Que era sobre todo la alcantarilla Cuando me metí por ahí De que estuvimos como Escondidos en una cochera O algo así raro Y me metí por una alcantarilla Y ahí había una Estatuilla de cera Solo que yo pensaba Luego os juro que era como Un triangulito de seguridad Y por eso como que me alejé de él Porque yo El triángulo me voy a chocar, ¿sabes? Pero No sé Qué raro, ¿eh? Ahora que lo pienso Cuando estuve editando Digo, bueno Puedo ser más normal Y sigo sin saber Qué hacer con este pavo No hay una forma De espantarle por aquí Es que Es que escuche Vale, tengo que encontrar Esos códigos Que es que a este Como le espanto Porque apagando Encendiendo el ordenador Ya sabe Vamos, es una mecánica Que hemos utilizado Con el otro ordenador Revoloteando con el otro Y con este, tío ¿Qué vamos a hacer? ¿Me puedo cagar encima? Ah, ojo, ojo, ojo ¿Ven? Mirad, ¿eh? Esta, esta Esta no la sabíais, ¿eh? Activo el tiempo bala Pongo aquí Que no sé si haría falta Pero oye, por el y si Vale, ahí está Que se cargue bien el código Vale, veis Pues ya decía yo Que este tenía otra mecánica Distinta Vamos para allá, chicos Madre mía Barry Benson Aquí Ladrón de caja Fuertes Ojito, chicos ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? No me marca nada No se habrá bugueado Mirad que he tenido Que volver a cargar partida Porque se volvió A joder como el sonido Yo es que no lo entiendo Se buguea mazo Esa hueá, ¿eh? En este juego ¿Dónde está la caja? Bebé Benson No tengo ni idea Por favor, no te habrá bugueado, ¿no? Vamos a hablar con nuestro amorcito Pero Lo que nos marca en amarillo Es lo del polen Pero Teníamos un sentido de abeja Aquí está Pero no sé si con esto No sé por qué me marca la papelera Lol Se me ha visto y el ratón No entiendo por qué se me ve a veces Eh Pues no tengo ni idea A lo mejor tenemos que ir explorando A ver La caja tiene que estar Donde está el despacho del otro pavo, ¿no? Del grandote Porque aquí Nanay, ¿verdad? Ah, bueno Ahí en el suelo Hay un poco de la miel Vale Qué raro, tío Ya no lo podían marcar Pero vale Con esto imagino que nos ayudaría Seguro que nos ha marcado antes En el despacho del otro pavo Eh Como la mesita esa Que tendríamos que haber hecho Vale Tenemos que utilizar más este sentido ¿Veis? Hemos visto Esto fue justo lo que yo pensé Que era un triangulito de seguridad Flipante, colega Vale Y por eso no lo toqué ¿Sabes? Y yo diciendo luego Cuando lo dite Madre mía Que es un normal Vale Pues está para aquí Eh ¿Cómo lo abrimos, tío? Eh 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 Tiene que haber de alguna manera, ¿verdad? Pero ¿Cuál? Esto Oh Oh Ah Fijaos aquí Aquí está el botón Madre mía Más cantoso, colega Vale Hay que utilizar más el sentido arácnido ese O avispal O abeja O mosca Yo que sé, tío Ya no sé ni lo que es Barry Benson Madre Le da como con la cara Plas Plas O no Le da con la mano No sé Muy bien Barry Nota personal Asegurarse de recoger la colada Antes de las seis Preparar la declaración Para el caso Luco Oh Y asegurarme de eliminar Los restos mortales De un Barry B Benson De mi caja fuerte Ahí va Ahí va Pate Vuelo bastante tonto Como para caer en mi trampa Ahora no solo perderá el caso Tendrá que soltar todos sus activos permanentemente Oh Nota personal No olvidar huevos Leche ¿Piete? ¿Piete? Vas a escoger la forma fácil o la difícil ¿Qué es la manera fácil? Lo fácil es que te pegamos Te despedazamos Y después damos de comer al gato tus restos Vaya ¿Qué es la forma difícil? Bueno Ahora estamos hablando de ponernos netos contigo ¿Netos? Creo que quieres decir brutos ¿Está hablando conmigo? ¡Bam! ¡Bam! ¿Lo haces bien jefe? ¡Tres pa' uno, vamos! ¿Estás hablando conmigo? ¡Oye! ¡Charlotte! ¡Cógelo! ¿Charlotte? Vale, chicos Esto es la fucking guerra Por eso me escondo Salimos Dos huevos ¡Nyao! Delta Bravo Fostro Atacando Repito Hay niños a bordo Aborten, aborten, aborten Aborten, aborten, aborten Es que, tío Ayer me vi Los Increíbles 1 Que es mítica la peli Lo siento Pero esa peli es mítica Y la escena Donde está la Haaland Park Me despollan Como que le lanzan Los misiles ahí A Iba a decir El barco El barco volante ¿No? Al avión Y ella ¡Aborten, aborten, aborten! No sé por qué Me hace toda la gracia Pero Que no debería, ¿no? Porque al final Están lanzando unos misiles A un avión lleno de niños Pero No sé, tío Me hace gracia XD Vale Vamos Viniste a por mí A buscar guerra Y encontrarte con Guerra, ¿no? Me imagino No sé, hay una frase Que era así De John Rambo, creo Lol Esa me la he comido Pedazo de pepino Venga Oye, no eran tres, tío De todas formas ¿Qué son estos? Abejas no son Ni libélulas ¿Por qué a esto les afecta el polen? No, no lo explican Eh, veo un montón de fallos Y lagunas argumentales En esta trama ¿Quién lagunas o lagos? No sé Ahora mismo no sé Vale Vamos para allá Este, ahí está Me digo KO Eh Mieo Sentido arácnido Ay, digo arácnido Joder Eh, es que Sentido abeja, ¿no? Y si solo Simplemente ve los colores raros El arácnido Como que siente lo que hay ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a dar? Venga Uno pa' uno With camiseta A chuparla Hay mucho amarillo ahí dentro Porque podríamos probar con margaritas O narcisos Eh, no ha dicho qué ¿Quién dices que le ha enviado estas flores? Su esposa No está casado Madre ¿De verdad? Habéis estado hablando de eso durante los 15 minutos que he estado yo por ahí ¿Sabes qué? Creo que lo sorprenderé Adiós Adiós ¿Y el ok? ¿Y el ok? ¿Y el ok? ¿Puede que yo sea quisquilloso? Sí, vale Sí, pero ¿y el ok? Oye, Barry ¿Dónde estabas? Tu madre estaba tan preocupada que ha intentado adoptarme Bueno, echa un vistazo a tu minimapa Tienes nuevas oportunidades laborales Deberías Joder, joder Joder Me recuerda a mi puta vida Me llaman de todos lados para trabajar Y yo no quiero trabajar Madre mía, tío Qué juego Es que llegar a la colmena Después de haber estado a punto de morir Y... Oye, Barry Vente a trabajar a esto Oye, Barry Vente a trabajar a esto Oye, Barry Tío Te lo puedes creer Puedes trabajar de basurero, tío Oye, Barry Te lo puedes creer ¿Quieres ser controlador aéreo? Tengo más trabajos que Martín Martín Que era una serie española Que me encanta Me encantaría, ¿verdad? Es como los mangas, prácticamente Donde cada día, pues... Se transformaba en algo diferente Y... Pues un día era... Pues yo qué sé Un ninja Otro día era taxista Otro día era un dragón Otro día... Era una prosti Yo qué sé, de verdad Era una serie que me molaba bastante de chiquitajo Vamos a comprar un coche Encima que me mato a trabajar Pues nos vamos a dar nuestros lujos, chicos ¡Ay! ¡Miau! Que luego es una mierda los coches, eh Ya os lo digo Mejor ir andando a todos los sitios O bueno, si tienes alas volando ¡La motito! Y no puedo, tío Y no puedo, tío Yo quiero la motito, tío Yo quiero la motito, tío Mira la motito Si ya me veo yo dentro Con mi casquito No sé, tío Vamos, vamos, vamos a ahorrar, eh Esta motito la vamos a comprar Vale, pues venga Vamos por el arcade ¿Veis? Es que ¿Dónde está mi coche, tío? Me lo cholaron, ¿verdad? ¡Ah! ¿Vas hasta morir? ¿Quieres ganar más miel? Bueno Ven a nosotros Somos Conex Maldita sociedad capitalista ¿Os dais cuenta? En verdad Sí Os lo juro Tan ignorante Que no sé muy bien cómo va eso El capitalismo Y el socialismo Y esas weas Si es que cuando lo estudié En clase, tío Pues no es que aprobase Muy legalmente, ¿no? Pero bueno Imagino, ¿no? El capital Dinero ¿Operaciones a nivel? Eh Vamos a ver el arcade Al menos Luego ya ahorraré pasta Para el resto Vamos a entrar Ay, no, no Aquí ¡25.000! ¿Qué es? Es una locura, tío Es una locura Es una locura Este juego, chicos Vale, venga, va 25.000 Eh Aquí, chicos Aquí se gasta el partner ¿Eh? En estas cosas Se gasta el partner Polen Jack Rescott Vale Eh Un jugador Me mola que haya para dos Chiu, chiu Guay Es de esto Me pone Me pone muy nervioso Que vaya tan lento Vale Pa, pa, pa Ah, si somos amigas Somos abejas Vale Ah ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha muerto? Del susto No sé No sé por qué he muerto antes Madre mía El récord 5.000 Qué pereza Batirlo Pero, pero, pero ¿De qué he muerto? ¿De contenencia urinaria o...? No sé No A ver Tengo que matar a la araña No puedo matar a la araña A ver si la piso ¡Joder! Pensaba que esto era un Mario Bros Mierda Ah, vale Un misilaco Bueno, chicos Ya lo hemos visto Bastante sencillo Y sin plom Si tuviese que dar Una frase De este juego Es un Que no abarca mucho Aprieta poco A ver Tampoco Eso literal Vale, que sí ¿Puedo acabar la partida? Se me ha quedado Como ahí pillado Eso Porque tiene tantas cosas Que sí Coches, carreras Minijuegos Pero luego No lo tiene del todo pulido Las carreras Son súper aburridas Porque haces una Has hecho mil Porque siempre es lo mismo Pim pam Pim pam Empiezas último Acabas primero En la primera curva No es tan balanceada Porque una vez Me lanzaron como un caparazón ¿Sabéis? Hay una habilidad ¿No? De la caja misteriosa Que es como si fuese un caparazón Del Mario Y me lo lanzaron Y es absurdo ¿Trabajas hasta morir? ¿Quieres ganar más bien? Hasta morir Es absurdo Porque Te quedas ahí como medio Ahora dando vueltas Y luego es imposible Aunque te lancen un caparazón Es imposible ya ganar la carrera Y luego El juego Tiene bastantes fallos técnicos Sobre todo el sonido A veces me ha pasado Eh, pero que incluso así Este juego Jugándolo de chiquitajo Es una gozada Porque tiene de todo Oye Y cuando eres más chiquitajo No te fijas tanto en los detalles Pero ahora por ejemplo Que Ya uno va creciendo Ha jugado varios juegos Pues ya dice Oye Aquí en esto Falta un poco Como tal Luego los niveles Están bastante bien Aunque como veis Están empezando a repetir un poco Pero por ejemplo Este de los ordenadores Me ha gustado bastante En ese aspecto Está bastante bien Luego el mundo abierto Vale Lo de las pries O sea Todos los trabajos Y eso Está bien Pero se hace muy repetitivo No hay ninguno Que llegue a triunfar Como tal Oye Me habían dicho Que tenía nuevos trabajos ¿Dónde está el nuevo trabajo? Ah Que ahora tengo que trabajar Eh No será ese No Ese creo que no No Ese ya lo hicimos ¿Verdad? Es el de la El de la grúa Vamos a verlo Creo 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 que es el de la grúa Ahora que Si verdad Este que me suena De haberlo ya hecho Oye Que todavía tienes un trabajo De recoger panales ¿Por qué no intentas Batir el récord? Adiós ciudadano Panales Panales En tu nuevo trabajo Pues No chicos No sé chicos Ahora mismo Hay que estar trabajando Hasta que te salga La misión principal Y no es con un trabajo Hay que hacer unos cuantos Y además Pues casi De los que te salen Porque Los que aparecen marcados Son los que realmente No has estado haciendo Y es como que te dicen Oye Deja de hacerte carreritas Y vente a A recoger miel ¿Sabéis? Entonces Bueno Vamos para arriba A ver si hay algún otro El que me mola un huevo Es el de las pizzas Tío Porque voy con las petonetas Y ese sí que está Ruculita Pero El resto Mal 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 No No sé Es igual que los minijuegos Oye Está bien Por el hecho De que pueden jugar Con dos personas Pero tampoco Es que sean Sabéis Pero oye Son minijuegos arcades En su época Harán así Entonces yo ahí La verdad Le doy mis 10 Al juego Aunque por ejemplo No es algo que me vaya a tirar Todas las tardes Pero oye Que si tú eres chiquitajo Vuelvo a repetir Y estás con tu bro Tu amigo Tu sister Lo que sea Pues estaré echando Unas partititas A los jueves Y eso Puede hasta molar El juego del taxi El juego del taxi Es un abuso No me conozco la ciudad Y ya lo hice una vez Y perdí Las acciones de bolsa De jonex Han subido hoy Gracias al récord De ganancias de miel Vale niño Vamos a hacer uno De Del telepizza Este Bueno ya he dicho Una puta marca Me cago en mi vida Ahí está Apartamos Pero Este sí que está Bastante guapo Porque Todavía tienes cosas pendientes Ciudadano Veis Voy haciéndolas Más eso tiempo Te da comida Con una nueva aventura Laboral Okidoki Poki Vale Buah Madre Se complica Ay que se me ha caído Una pizza Vale Veis Vamos soltándolas Por ahí Solo que Se desequilibra A la mínima que giramos Oye Estaba más curioso Porque Si que tiene más Como se dice Una mayor dificultad Pero veis Ahora Tengo como que Girar así todo Para enderezarlo bien Bueno 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 Comida apilada 12 de 18 Vale Siguiente pedido Nah pero Pero veis que A veces la dificultad Es exagerada En las carreras No En las carreras Ya digo que es Exageradamente fácil Pero por ejemplo En En esto Nah En esto es que no hay Mucho misterio Aquí si que se puede Complicar un poco 8 de 18 Hostia pues no creo Que lleguemos a 8 Veis Es que las primeras Tienes que te caen a nada Poco que giro Y ya se te ha ido La maldita moto Es que es medio imposible En cuanto Si hay Hay más de 8 Ahí Que tenía que hacer Los 18 Exactos Siguiente pedido Uno Pero Tengo que ir a todos Los pedidos Colegas Si 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 Con dos huevos Con dos huevos Bueno He ido para abajo Pensaba que a lo mejor No debería haber hecho Pero Nah 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 Que esto es una locura Me quedan 5 Tío Por una Por una Por una no lo completo Mira Me queda Tío Tío Por una Y se me cae la última Llorando No no Si ya Vuelve a haber Sobras de miel Ves Y luego tienes Al menos te quedas Con la moto Es lo guapo Vamos a probarlo Una vez más Pero que De verdad Que es chunguísimo Vamos así A ver Dándole a pocos tirones Y ya veréis que Estandonos aquí Matando Para completar esta No vamos a ganar Una mierda Y en las carreras Simplemente Con una mano Conducir Y con la otra Hacerte una paja Te digo yo Que ganas como 2.000 Pero sin exagerar Ganas una barbaridad De las carreras Ni la última Que hice A lo mejor Me dieron 7.000 Y no me costó Nada Bueno Ahí se me ha caído Una No sé si la puedo recoger A ver Vamos a girar aquí Un poquito Madre mía Giro además A ver Ahí está Vale Ahora vamos Ruculita Perfecto Aquí vamos Bien 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 chido Bueno Parece ser que esta vez Tenemos mejor pinta ¿No? Vale Aquí hacemos el quiebro Para que no se nos caiga mucho Vale Perfecto Y ahora Recto Que luego tampoco está El tomal ¿No? Pero que Uff 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 Vale Ahí lo tenemos Ahora como vamos a ir Para la derecha Recuperamos un poco Podría ir para la derecha Pero O sea Meterme y cruzar Pero como lo tenemos aquí mismo Ya sabemos que tenemos que repartir En esta misma calle Pues tampoco Joder Se me han caído Creo que 2 o 3 ¿Eh? Y ya veréis que Aún así vamos a ir Justísimos Así es la dificultad Chicos A veces O muy fácil O a veces muy absurda Sobre todo Por ejemplo En el nivel de mecánica También la dificultad Se pone absurdamente difícil Vale Aquí es que le hemos soltado Porque le hemos dejado Vale Vale Porque te empiezan a pedir Un montón de Cuita y Eve Luego a mover un montón El ratón No sé Yo que estuve ahí Probándolo un poco Se pone absurdamente difícil Vale Lo dejamos Parece que lo vamos a completar Bastante bien Ah bueno Ahí nos pedían 2 ¿Eh? Vale 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 Nos quedan 4 Para 3 pedidos ¿Ves como aún así? Es que aún así Hemos ido Bueno Cuidado 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 ¿Veis? 720 Por estar aquí Mabando Tío Moneando Es increíble Que luego Una carrera Cilindrón Y me dan Según En la última que hice Me dieron 7000 En la siguiente me darán 8000 o 10.000 Eh Exagerado chicos Pero bueno Vamos a dejar por aquí el episodio Yo me voy a tener que estar aquí Trabajando un poquito Para Ey abuelita Abuelita Yo 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 me voy a tener que estar por aquí Trabajando Para ver si me sale la siguiente misión principal Atención Limpieza en pasillo 3 Ok Y tendré que ir yo a limpiarlo ¿Sabes? Así que nada Gente Os mando un abrazo Un buen saludo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Se despide de vuestro amigo Vecino y youtuber No vale Adiós Trabajando un abrazo Trabajando un abrazo